Ecos, voces que inspiran. Ecos, voces que inspiran. Ecos, voces que inspiran. A este sábado 12 de junio, donde hoy tenemos un programa particular y fabuloso. Bienvenidos a Ecos, voces que inspiran. El espacio donde comentamos sobre ecología, bienestar, nutrición, salud, reciclaje, conservación, sustentabilidad. Y todo lo que nos ayude a ser más humanos y más conscientes. Nos están escuchando por radiocapital.com.ar y vivotv.com. Te va a gustar. Y por supuesto, por todas las redes sociales de estas plataformas. Además, pueden seguirnos también en nuestro fanpage. Donde en Ecos, dos puntos voces que inspiran. Nuestro Twitter, Ecos, guión bajo voces. Y nuestro Instagram, arroba, Ecos Voces. Para que no se pierda ningún detalle del programa. Y vean lo que hacemos para traer toda la mejor información sobre ecología para Argentina y el mundo. Les recordamos que estamos activos por Facebook, YouTube e Instagram. Respondiendo a sus comentarios y sus preguntas. En los controles, tenemos como siempre nuestro querido Fernando Andrade. La creación y producción de este espacio corresponde nada menos que a Ros Ducuy. Y en la conducción, quien les habla, Alicia Rota. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. En primer lugar, el teacher César Prato. ¿Qué hace? Da clases particulares de inglés, grupales, también online. En la ciudad de Buenos Aires y también para cualquier parte del interior de Argentina y el mundo. ¿Cómo se comunican? Por el 11-5-1-2-1-4-7-8-6. O por su Instagram, arroba, Cprato, 1-9-8-4. ¿Tu computadora bajó el rendimiento? ¿Se reinicia sola y necesita actualizarse? ¿Seguro presenta ruidos extraños y se abren y se llevan las ventanas? ¿Tiene virus? Si querés una PC gamer para jugar o para tu trabajo, querés actualizar sus componentes, tenés que llamar a CG Systems. ¿Cómo? Llamando al 11-25-9-4-9-0-6-2 y valoriza a tu equipo. En cualquier ocasión especial, nosotros en Ocento usamos la vida a comodines, cheesecakes, brownies, tarteletras, crepes y todo lo que te provoque una sonrisa junto a tu familia y tus amigos. No te quedes atrás y hacés tu pedido hoy por Instagram. ¿A dónde? Arroba AlimentosDogs o en Facebook Docs guión postres o el correo AlimentosDogs.1 arroba gmail.com. AlimentosDogs te endulza la vida. Y como no podía faltar el gran equipo Ocaptime Studio, ellos generan servicios audiovisuales para echar a volar tu creatividad. ¿Dónde? Desde cualquier parte del mundo. Tenga fotos, motion graphics, diseño y mucho, mucho más. Así que, hace una cosa, seguilos como Ocaptime Studio en todas sus redes para que tu proyecto se vea mejor que nunca. Hoy tenemos un programa, como les dije, extraordinario. Saben que la semana pasada, mucho se comentó sobre el Día del Mundial de los Océanos. Está claro que gran parte de nuestro futuro dependerá de cuánto conservemos y cuidemos los ecosistemas, que aún no fueron depredados, ya sea por la pesca o por el cambio climático. Pero es necesario también refrescar muchas veces nuestras memorias para tener presente nuestros objetivos, como veremos en el siguiente video, sin azul no hay verde, en apoyo a la conservación de la península Mitre en la península de Tierra del Pueblo. En 12 millones de hectáreas de espacios naturales por año. En el Día Mundial del Ambiente, usamos el timelapse de Google Earth para conocer el estado de los principales pulmones del mundo. Todos arrasados. A más de 100 años de este ecosistema se recupera. Excepto una. Península Mitre en Tierra del Fuego. Sus turberas y bosques de macroalgas almacenan el doble de dióxido de carbono que el Amazonas, y son responsables de gran parte del oxígeno que respiramos. Sus costas son hogar de los últimos 50 huillines. Hace 30 años que se busca proteger Península Mitre por ley. Hoy la industria de la salmonicultura, la contaminación y los intereses políticos la ponen en riesgo. El timelapse sigue corriendo y la tierra sigue perdiendo sus pulmones. Salvemos Península Mitre. Bueno, como hemos visto, desde Ecos nosotros nos deleitamos informando sobre todo lo relacionado al cuidado y conservación de nuestro hábitat, y también acompañamos a todas aquellas personas e instituciones públicas o privadas que con el mismo objetivo aunan esfuerzos y recursos para seguir adelante. Esto es lo que no tenemos que perder. Ahora, en esta edición, como partner de Premios Latinoamérica Verde, el tema que hoy tratamos es nada más ni nada menos que el agua. Estarán con nosotros los representantes de los proyectos finalistas de esta subcategoría de biodiversidad. Y ellos son. Los voy a presentar con mucho entusiasmo porque, por un lado, tenemos proyectos maravillosos. Tres proyectos que ya están nuestros tres invitados. Bienvenidos. Y comienzo con el señor Ramón de Hoyos de México. Él es biólogo y uno de los creadores de ALIS. Un proyecto de purificación y oxigenación del aire a través de microalgas. También nos acompaña la señora María Lourdes Cruz-Ruset. Ella es fundadora del proyecto CAPTAR, el centro de acopio de agua. ¿Qué hace? Recoge agua de lluvia para la sierra de Tarahumara, Chihuahua, México. Y nos contará detalles de cómo nos han ayudado a familias en todos los niveles sociales. Y, por último, el señor Diego Fernández Montes, gerente general de la organización La Esperanza y vocero oficial de Árbol de la Esperanza Bono Memorial, él nos contará de esta iniciativa tan particular para sembrar solamente árboles en el páramo de Santurbán en la República de Colombia. Como anuncié en esta edición, iremos compartiendo con otros finalistas de Premios Latinoamérica Verde que nos contarán sobre sus proyectos e informaremos de todo lo que puede lograrse trabajando colaborativamente en pos del bienestar de todos y el cuidado del medio ambiente. Antes de charlar con Ramón de Hoyos, biólogo y uno de los creadores de Alix, vamos a ver un video sobre su trabajo y esto se muestra así. La solución a los problemas de contaminación del aire que padecen Monterrey y muchas ciudades del mundo podría venir del mar. Debido a que son 100 veces más eficientes en la captura de dióxido de carbono que los árboles, las microalgas parecen ser el futuro en la limpieza del aire. Este es el principio que fundamenta al admirable Proyecto Alix, donde los biotecnólogos de la UANL, Ramón Alejandro de Hoyos y Daniel Misael Garza han construido biofiltros de microalgas que capturan gases nocivos y a la vez generan una biomasa comercial. Un proyecto donde también buscan crear el primer parque de captura de dióxido de carbono en México. Un sistema de Alix tiene la capacidad de captura de contaminantes y de producción de oxígeno equivalente a 2.400 árboles en un espacio de 2 por 2 metros cuadrados. Chipín que tiene un área de 1.850 hectáreas, las cuales son conformadas por arbustiva, pinos, etc. Que tiene una capacidad de captura de 50.000 toneladas de dióxido de carbono al año aproximado. Poniéndolo en comparación con nuestro sistema, si nosotros en nuestro sistema lo colocáramos en hectáreas, como el parque que queremos realizar, 17 hectáreas de nuestro sistema representaría la capacidad total de captura de las 1.850 hectáreas de pino de Chipín. Al igual que como hoy se buscan utilidades comerciales con el sargazo que llega a las playas del Caribe, en este proyecto los egresados de Biotecnología Genómica de la Facultad de Ciencias Biológicas buscan que los residuos del agua tratada con microalgas también tengan utilidades comerciales. Nosotros hemos pensado utilizar la biomasa de microalgas... Bien, Ramón, un gusto muy grande tenerte en el programa en nombre del proyecto finalista. Es Alice Algae Innovation Solución. Mi inglés no es muy específico, pero bueno. ¿Quieres contarnos cómo nació este proyecto para purificar y reoxigenar el aire con algo tan simple y a la vez complejo como son las microalgas? Claro que sí, Alicia. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio y te platico rápidamente qué es lo que hacemos de este lado en Alice. Nosotros, como dices, con organismos sencillos, en este caso las microalgas, lo que hicimos fue diseñar sistemas para poder aprovechar los residuos que tenemos en exceso en el medio ambiente en diferentes ciudades de Latinoamérica y en el mundo. Como ya sabemos, la contaminación sigue aumentando, el desperdicio de agua aumenta cada vez más porque la actividad industrial crece, la actividad comercial y la doméstica. Entonces, estamos en el punto en que necesitamos aprovechar todas las tecnologías y eso es lo que hace Alice. Aprovechamos la naturaleza en la forma de las microalgas para prestar servicios de biotecnología ambientales a la industria, a los hogares, a los gobiernos, para poder utilizar todos estos residuos, generar valor a partir de generar de un agua residual contaminada a un agua tratada, a un agua limpia. Podemos también capturar dióxido de carbono directamente con nuestros sistemas, tanto del aire como de fuentes concentradas y reciclarlo todo esto en biomasa y en oxígeno que tanto ocupamos en las ciudades. Entonces, esa es la misión de Alice, el propósito, y trabajamos de lleno todos los días para cumplirlo y desde hace cuatro años, pero nació con esa intención, con la intención de volver más verde en nuestra ciudad. Está muy gris. Bueno, y es interesantísimo este trabajo. Ahora, en Alice, una parte se involucra en la purificación del aire, pero también este material orgánico transformado por la biotecnología puede ser un gran aportador de nutrientes en los alimentos. ¿Querés comentarnos algo al respecto? Claro que sí, es correcto. Las microalgas nos dan la capacidad, tienen la capacidad de tanto crecer en agua residual, como ya lo mencioné, y por eso podemos tratar y limpiar el agua y volver a utilizarla. Con todos estos contaminantes que están en el agua, las microalgas se alimentan de ellos, todo este nitrógeno, fósforo, sales, minerales, metales, etc. De esto las microalgas lo incorporan a su biomasa, generan proteínas, aminoácidos, carbohidratos, se dividen y crecen. De esta manera generan la biomasa, masa viva. Entonces, a través de la biotecnología, que es el uso de organismos vivos para prestar un servicio, generar un producto que haga bien a la sociedad, estamos haciendo esta línea. Y dentro de esta misma rama podemos obtener con las microalgas, bioestimulantes naturales para el suelo. Que lo que hacen básicamente es transformar de una manera biodisponible los contaminantes que estaban en el agua, en biomasa de microalgas, que al ser introducida a los suelos, aporta todos estos nutrientes directo a la planta, para que ella pueda desarrollarse de mejor manera y que pueda generar, tener un sistema inmune sano, etc. Y pueda defenderse de virus y ataques de plagas, etc. Mejorar de esa manera el suelo, a través de la, mejorando la calidad del suelo, mejora la calidad de la planta, añadiendo nutrientes de manera natural. Esa es una de las líneas de investigación que tenemos y de trabajo. Y estamos trabajando de lleno, como te digo, buscando generar una reactivación verde integral, donde los residuos se conviertan en valor para muchas industrias. Ahora, en eso que comentaba, los nutrientes para las plantas, para los cultivos, ¿también puede frenar el tema de los agrotóxicos? Claro que sí. O no se eliminan. Sí, claro que sí. La idea de utilizar estos biostimulantes es darle al suelo lo que necesita para que toda la flora y que está en el, toda la microbiota que está en el suelo, perdón, pueda verse beneficiada, lleve mejor a cabo sus procesos, y pueda proveer a la planta de mejor, de mejores nutrientes. Entonces, es por esta línea, por esta línea, claro que podemos dejar de utilizar fertilizantes químicos, debido a que el uso de estos biostimulantes biodisponibles completamente para las plantas, minimiza este, el uso de hasta 80, 85% de estos químicos, y sube la productividad hasta un 10, 15%, reduciendo el consumo de los fertilizantes químicos, solamente cambiando por este biostimulante. Entonces, es biotecnología vegetal de nueva generación, y es algo orgánico, completamente vegano, que podemos utilizarlo a partir de residuos, ¿no? ¿Qué mejor? Sin utilizar recursos naturales, como el agua limpia, sin utilizar sales de cultivo, simplemente residuos, generar este valor. Y contanos brevemente esa lámpara que está a tu lado izquierdo. ¿De qué se trata? Claro que sí. ¿Es parte del proceso? Claro que sí. Como todo nació, todo Alice nació de un proyecto buscando cambiar una ciudad muy industrial, volverla más verde, pues nuestra tecnología siempre fue del ámbito industrial. Nosotros tenemos sistemas pilotos grandes, tenemos sistemas de miles de litros de cultivo, que lo que hacen básicamente, pues, prestan servicio para la industria. Pero estábamos muy desconectados de la comunidad. Entonces, a lo largo de estos dos últimos años, hemos venido conectándonos más con la comunidad, viendo sus problemas, ver cómo podemos bajar nuestra tecnología industrial. Y fue que llegamos a estas lámparas generadoras de oxígeno con algas. Son lámparas que cada quien puede tener en su casa. Son lámparas que sirven, aparte de estar generando oxígeno, junto a un sistema de monitoreo, te dan una mejor calidad, una idea de cómo está el aire dentro de tu espacio. Y ayuda a crear esta red de monitoreo de calidad del aire dentro de las ciudades, tanto en exterior como en interior, para monitorear de manera adecuada todos estos contaminantes y generar oxígeno de manera natural. Es muy interesante tener eso en casa, porque están los famosos humidificadores por el aire seco, pero esto también retrotrae como para purificar, más allá de abrir una ventana, nuestro interior. Lo más íntimo que tenemos en nuestros hogares. Es correcto. Y están generando oxígeno igual que con las plantas en interior. Es decir, las microalgas son los seres más eficientes para generar oxígeno. De hecho, el 50 al 85% del oxígeno total del planeta cada año proviene de los océanos. Los océanos son un bosque invisible donde la mayor parte del oxígeno se genera. Y nosotros trajimos esa, no la natural, y lo incorporamos en donde se tiene que estar utilizando. Y de esta manera, pues también prestamos un servicio para los hoteles, para los restaurantes, que puedan tener ahí un enfoque realmente sustentable, generando oxígeno en interiores, y que todas las personas que estén dentro puedan sentirse seguras de que es un ambiente limpio, es un ambiente sano, y que se está cuidando la sustentabilidad y lo verde dentro de esa filosofía empresarial. Entonces, es un cambio completo, es un cambio sistémico el que buscamos generar, y estamos muy felices de estar haciendo esto y de seguirle dando. Bueno, es importante este proyecto, y también estamos hablando de un trabajo que no es menos importante en la preservación de los ecosistemas y del agua. Y para conservar lo poco que puede recogerse en las tisierras de Tarahumara, la organización CAPTAR acompaña la realización de proyectos comunitarios en busca del bienestar de los grupos indígenas y mestizos, en extrema pobreza y marginación, respetando, sobre todo que esto es muy importante, su cultura y su cosmovisión. Para entrar en el tema del cual su fundadora nos va a hablar hoy, vamos a ver el siguiente video de presentación, y esto se llama Proyecto CAPTAR. En nuestra ciudad se consumen aproximadamente 276 litros de agua por persona al día. Y sin embargo, gran parte de estas reservas vitales para nosotros no están en la ciudad, sino en las montañas. Pero es justamente aquí, en la Sierra de Chihuahua, donde el agua más escasea, por una sencilla razón, el tenerla o no depende simplemente de la lluvia. Aquí, una familia sobrevive con tan solo 40 litros al día. Es por eso que el agua es realmente un lujo. Asimismo, para obtenerla, en algunas de las comunidades serranas, las personas caminan hasta 15 kilómetros diariamente. Y por si esto fuera poco, no existe un sistema para hacerla potable que garantice la salud de los usuarios, lo cual incide drásticamente en la tasa de mortandad por enfermedades gastrointestinales. CAPTAR es una iniciativa que surge por un grupo de ciudadanos preocupados en impactar la vida de los que menos tienen gracias a una idea muy simple. Darle agua potable a quienes no la tienen. Y todo esto a través de un sistema de captación de agua de la atmósfera que permite llevarla hasta la comodidad de una llave. Pero, ¿cómo funciona? Muy simple. Al colocar una techumbre especialmente diseñada sobre las casas, captamos el agua proveniente de la lluvia, granizo o nevada, y a través de un sistema de colecta el cual transporta, filtra y almacena el agua, la ponemos al alcance de quienes no la tienen. Con ello mejoramos también la salud en general de las familias, ya que al darles un techo que impide filtraciones, eliminamos también enfermedades bronco-respiratorias y gastrointestinales. A la vez, ayudamos a proteger la recarga natural de las reservas de agua. Y por si fuera poco, también protegemos nuestro bosque, ya que por... Y bueno, la señora María Lourdes, Cruz Rousset, fundadora de Captar, nos contará cada detalle de este proyecto. María Lourdes, gracias, muchas gracias y buenos días, gracias por estar con nosotros. Queríamos decirle cómo surgió este sistema de captación de agua de lluvia y cómo decidieron implementarlo en las sierras. Buenos días, pues gracias por la invitación y por el espacio para que conozcan nuestro proyecto. Este proyecto nació hace 17 años en la Sierra Talumara por un grupo de mujeres que queríamos tratar de acompañar a los indígenas en una búsqueda de bienestar basándonos en su cultura y en su cosmovisión. Nosotros no queríamos llegar a violentar la manera de hacer las cosas. trabajamos varios años como banco de alimentos haciendo trueque de trabajo comunitario por alimentos. La base de nuestro trabajo es el no asistencialismo. Nosotros no regalamos ni vamos a donde no nos llaman. Vamos a las comunidades donde la gente quiere trabajar con nosotros y donde quiere lograr una mejora en su calidad de vida. Conforme fuimos trabajando con la gente que ya tiene muchas años viviendo y conviviendo con los indígenas nos dimos cuenta que la manera de impactar en esas regiones es con el agua porque el agua pues ya sabemos que ningún ser humano sobrevive sin agua y en la Sierra Talumara aunque llueve mucho el agua se permea y se baja cae de la sierra para abajo. No hay presas no hay manera de hacer pozos nuestros indígenas no viven en comunidades de 10, 15 o 20 gentes ellos viven en zonas muy alejadas unos de otros también están muy alejadas la orografía es sumamente escarpada entonces la única manera en que ellos pueden tener agua limpia para beber y hago la observación para beber no es para bañarse ni para lavar ni para sembrar ni para nada para beber es por medio de una cosecha de agua de lluvia entonces la cosecha para empezar con el proyecto nosotros necesitamos que el indígena quiera hacer su cosecha y el intercambio ahora o tuve que como dicen ellos ellos dan algo nosotros damos algo ellos tienen que capacitarse y hacer su propia cosecha en su casa nosotros llevamos todo el material la capacitación y el seguimiento hasta que está terminada ¿en qué consiste una cosecha? es cambiar ellos usan un techo de tejilla o de madera pero es muy este techo les dura de 3 a 5 años y este techo deja que entre el agua la lluvia el granizo y la nieve en nuestra sierra el clima es muy extremo nieve en verano en invierno perdón en verano llueve hay granizo hay mucho aire entonces este techo no les dura más de 3 a 5 años y hay que cortar hasta 30 pinos para el techo de una casita nosotros les proveemos lámina para hacer el techo esta lámina que está así como dos aguas lleva el agua lleva el agua a una tubería al final de la lámina esa tubería lleva el agua a un filtro y el filtro a un tinaco de 2.500 litros el tinaco está sobre una base de cemento y tiene una llave para sacar el agua al estar el agua pasada por un filtro que está hecho con arena y materiales de la región llega al rotoplast limpia y el perdón al tinaco limpio y el tinaco a su vez tiene como es negro no cultiva bacterias nosotros traemos el agua para estarse la checamos y vemos que el agua es completamente potable esto evita que las personas caminen de 2 a 3 horas diarias para adquirir un balde de agua contaminada esta agua contaminada es de los aguajes o de manantiales que hay cerca de la región pero de ahí toman los animales coman ellos este es un agua que no puede creer uno que la gente la tome agua verde a veces cuando no hay manantiales cerca ponen un balde dentro del río donde corre el río en verano y se les va llenando por por filtración pero es un agua completamente chocolatosa llena de arena esto lo han ido implementando los indígenas porque ven que funciona entonces poco a poco se va corriendo la voz nosotros tenemos un banco ahorita entre 600 800 cosechas de agua de lluvia siempre estamos creciendo nuestro banco porque ellos ven que les funciona a los demás y van haciendo su solicitud pero repito nosotros no regalamos el intercambio es tú tú quieres tu cosecha quieres el intercambio de trabajar por el material y la capacitación y nosotros lo damos qué impacto tiene nuestra cosecha reduce las enfermedades gastrointestinales porque dejan de tomar agua contaminada reduce las enfermedades pulmonares porque en temporada de invierno pues imagínate la cantidad de frío que hay ahí en esas zonas baja muchos grados bajo cero y además ecológicamente ayudamos porque se dejan de talar 30 árboles cada 3 3 o 5 años entonces hay impacto para todo también hay una nueva actividad que ellos aprenden a hacer y pueden desarrollar que es poner un techo poner tubería hacer una una placa de cemento y todo eso les puede servir después para alguna remuneración por el trabajo ya que en la Sierra Tarahumara no hay trabajo remunerado solo siempre María es interesante todo lo que nos cuentan sobre todo en la parte voy a hacer hincapié en esto en la parte de que no regalan nada en la parte de la capacitación y el acceso de esas personas a capacitarse antes de que nos responda los voy a invitar a ver a nuestros anunciantes porque también con ellos tenemos el programa en otro espacio queridos Ecoloware no se les peguen porque en minutos seguimos con más voces que inspiran vamos a un espacio comercial y luego te va a gustar nada como un paseo en automóvil para conocer un poco más el país pero ¿sabes cómo se llama cada una de sus partes? ven acompáñame a las ruedas las llamamos wheels W-H-E-L-S para el plural sin la S para el singular a la goma la conocemos como tire T-I-R-E en plural S al final al espejo lateral lo llamamos side mirror side mirrors si son más al pagabrisas se le llama wind shield en los Estados Unidos o wind screen en el Reino Unido para conducir de noche utilizamos los head lights y al dar un cruce usamos los blinkers o turning signals al porta equipajes lo llamamos trunk el volante se llama steering wheel para estacionar utilizamos el freno de emergencia emergency brake o freno de mano para nuestra seguridad utilizamos el cinturón de seguridad o seat belt para frenar utilizamos el freno o brake y si queremos avanzar utilizamos el accelerator para Arizona para Cena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese esfuerzo de conseguir sus materiales a cambio de, para poder tener el agua, es importante también cómo han contemplado su cultura, cómo lo recibieron ellos, cómo toman esa enseñanza para sí mismos, ¿qué han notado? Mira, la cultura tarahumara es ancestral y ellos viven en esas sierras tan alejadas, pues por una cuestión histórica del estado de Chihuahua, se fueron yendo para allá. Entonces, ellos no son fáciles de adquirir algo, lo que pasa es que cuando ven que a alguien le funciona, entonces ellos también lo quieren tener. Nosotros solo trabajamos en el área de la Sierra Tarahumara, pero por decirte, hay una mina que es una mina de San Julián, que ellos querían que las personas que trabajaban con ellos aprovecharan el proyecto. Y como nosotros no vamos a decirles ven y pon tu cosecha de agua de lluvia, sino tiene que salir de ellos que vengan a pedirnos la cosecha, lo que hicieron es que a la entrada de la mina en la tortillería hicieron una cosecha de agua. Entonces, ellos palparon el beneficio de tener agua en temporada de seca. La temporada de seca en Chihuahua es muy fuerte y es muy dura, porque no llueve desde que te gusta febrero hasta junio. A lo mejor te cae un granizo o una chispeadita, le decimos nosotros, pero lluvia en realidad, lluvia sustancial no hay. Tenemos como cinco meses de sequía y la seca aquí es en serio y la seca en la sierra también es en serio. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que tienen una manera de tener primero un mejor techo, porque ya no tienen el techo de madera, tienen agua para tomar, que es agua limpia, que se dejan de enfermar, entonces ellos la solicitan. Nosotros tenemos una oficina en el Alta Canomara, en un pueblito que se llama Narogachi. Entonces, lo que hacemos es que por medio de sus autoridades indígenas, ellos van, nos solicitan que vayamos a su comunidad a recibir todas las solicitudes, o si no, nos dejan las solicitudes ahí en la oficina y ya vamos nosotros a los poblados. Te estoy hablando que para caminar 20 kilómetros te tardas aproximadamente dos horas. Son caminos... Sí, son caminos muy cortados. Es una belleza, no sabes, nuestra sierra es la cosa más bella y tiene unas cañadas con una profundidad tremenda, pero la gente, las personas viven muy alejadas, entonces cuando ellas ven que alguien ha adquirido una cosecha de agua de lluvia, ellos quieren tenerla también. Y lo único que tienen que hacer es una solicitud, luego hacemos una reunión comunitaria, donde están sus autoridades, si hay algún minusválido, alguna viuda, algo, la primera cosecha se hace de demostración en esta casa del minusválido o la viuda o la persona que lo necesite. Ellos son sumamente democráticos y tienen una conciencia de las necesidades del otro admirable. Entonces, normalmente así se hace. No trabajamos con situaciones del presidente municipal o alguna autoridad chavochi, como ellos dicen, o blanca, siempre son sus autoridades indígenas. Y por medio de la manera en que ellos se organizan, nosotros acudimos a su comunidad y así trabajamos. Y bueno, todo esto, este proyecto, es que más que un proyecto ambiental, es un proyecto social y comunitario. Y no deja de ser un proyecto casi, o mejor dicho, yo me atrevería a decir que es de triple impacto. Luego vamos a tener un cierre entre los tres invitados, pero antes le quiero dar, antes de darle lugar al señor Diego Fernando Montes, que es gerente general de Organización La Esperanza o No Memorial, vamos a ver un video referente a este proyecto de conservación y participación muy particular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, señor Diego, buenos días, es un gusto recibirlo. A raíz del proyecto de plantar árboles en el páramo de Santurbán, Colombia, nos gustaría que nos cuente cómo se gestó la idea del bono memorial. Buenos días, María Lourdes, perdón, buenos días, Alicia, y un saludo especial para María Lourdes, para Ramón, para su audiencia, agradecerle este espacio que nos está dando hoy. Bueno, voy a contestarle como en tres o cuatro partes. Lo primero, contarles que Organización La Esperanza es una empresa del sector exequial. Es una empresa que tiene 39 años de experiencia en este ramo. Tenemos parques, tenemos parques, cementerios en cuatro ciudades y salas de velación en cinco. Estamos en el nororiente colombiano. Lo segundo es que dentro de este concepto funerario estamos convencidos de la continuidad de la vida y de ahí la importancia que le hemos dado a la preservación de la memoria como medio para mantener vivo el recuerdo de este paso por el mundo físico con la esperanza de un reencuentro futuro. Y en este concepto que venimos desarrollando de memorialización, hemos construido un sistema que arranca desde el obituario, donde tenemos toda una secuencia que permite ir guardando estos recuerdos y que de alguna manera empata con árbol de la esperanza. Lo tercero entonces, desde el año 2016, en la ciudad de Cúcuta, que es la capital del departamento norte de Santander, se venía gestando la formación del fondo de agua de la región y con el apoyo de la GIZ, Cooperación Alemana y de la Cooperación Suiza, el COSUD de la Cooperación Suiza y empresas de la región y empresas del orden nacional, pues terminamos conformando el fondo de agua de norte de Santander que se llama Alianza Biocuenca. Eso fue a finales, como a mediados del 2018. Y dentro de ese proceso de colaboración, se nos ocurrió crear un bono memorial que invitara a las personas a sustituir las ofrendas florales por árboles que se siembran en estos ecosistemas. La importancia, digamos, de proteger los páramos radica en que estos son como unas fábricas de agua, en el sentido de que ellos funcionan como unos agentes retenedores del agua para poder regular que en las épocas de sequía, como lo hablaba Lourdes, en esas zonas donde cuando no hay lluvias, no hay ciclos de lluvia, pues la montaña vaya soltando lentamente el agua para que las cuencas tengan agua suficiente para proveerle el agua, en este caso, a más o menos dos millones de habitantes. Lo interesante de Árbol de la Esperanza es que a través de su desarrollo, inicialmente estábamos solo en las cuencas de norte de Santander, pero el páramo de Santurbán es un complejo que cubre dos departamentos, norte de Santander y Santander, y gracias, digamos, al desarrollo de la Alianza Biocuenca y del Árbol de la Esperanza, hoy estamos en las dos regiones, proveyendo el bono memorial para las cuencas también de Santander, y por impulso de una de las empresas principales que es Bavaria, lo que en el mundo es AVEIMBEP, los cerveceros, ellos tienen los programas importantísimos en los temas de conservación, hoy estamos llegando también a Páramo de Guerrero, en que surten unas cuencas de Bogotá, la capital de Colombia, y próximamente vamos a estar también en las cuencas de Santa Marta, del norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, pues Árbol de la Esperanza se ha vuelto una plataforma que permite, además, que las personas se vinculen a través de este medio, como una forma de colaboración para, digamos, aportarle a estos ecosistemas, y es una plataforma que se puede replicar en cualquier parte del mundo fácilmente. Nosotros tenemos cuatro propósitos por los cuales fue creado Árbol de la Esperanza que me gustaría resaltar. Lo primero, para preservar la memoria de la persona por la que se rinde el tributo, inicialmente era fúnebre, pero después lo fuimos ampliando, y hoy día hay personas que lo compran para cumpleaños, para exaltar cualquier aniversario, para exaltar algún nombramiento, alguna persona, lo que sea, cualquier cosa que implique flores, que se puedan sustituir por árboles que se siembran en estos ecosistemas, en zonas, digamos, definidas, caracterizadas, con árboles caracterizados. Lo segundo, pues, es generar vida garantizando el agua de las futuras generaciones, porque lo que estamos haciendo con esto es manteniendo el ecosistema para garantizar la vida, el agua de las futuras generaciones. Lo tercero, que me parece importantísimo, es que democratiza el derecho y el deber que todos tenemos como individuos de vincularnos a este tipo de estrategias que normalmente le dejamos o al Estado, o en este caso también a las compañías grandes que de alguna manera, de una forma colaborativa, se unen para hacerlo. Entonces, aquí aterrizamos esto para que cualquier persona, común y corriente, pueda vincularse a estos medios. Y como cuarto, que sirva como medio lúdico para que las personas, pues, vayan creando conciencia ambiental en torno a esto. Entonces, es muy sencillo, entran a la plataforma nuestra, que es contiguacadapaso.com, y ahí, pues, uno puede escoger el tipo de contribución que quiere hacer, desde un árbol hasta bosques completos de una hectárea, y, pues, se hace todo el proceso a nombre de quién se quiere memorializar y quién compra, y finalmente se va al carrito de compras y se adquiere eso. Entonces, pues, es muy sencillo, se puede escoger la cuenca, en fin, es una plataforma que es muy funcional y que cumple con ese objetivo que les he contado. Ahora, Diego, es una cosa increíble, ¿no? Como en un momento, es un momento muy particular el que viven las personas, o que todos tenemos antes de la muerte, o al hablar de ella. Sabemos que la vida continúa a pesar de nuestras pérdidas, y, ¿cómo recibe la persona esta propuesta de que la memoria de su familiar esté arraigada y mostrándose en un árbol plantado con Alianza Biocuenca, y que además contribuye al ecosistema, como nos ha comentado recién? ¿Cómo lo recibe? ¿Qué es lo que palpa? ¿Cómo lo vive? Yo creo que hay diferentes niveles de sensación, pero voy a hablar un poco antes de la importancia que tiene, digamos, en la paz de la persona, de los que quedan cuando se muere un ser querido, de hacer un duelo correctamente. Y entonces, en esa construcción del duelo, Árbol de la Esperanza es un complemento perfecto. Nosotros tenemos acompañamiento con psicólogos y hacemos rituales que ayudan en esa construcción del duelo, pero saber qué nombre de un ser querido fueron sembrados unos árboles en un sitio, y que yo puedo entrar a la plataforma y ver dónde está georreferenciado, y saber que allá están, que hemos preservado esa memoria por ese ser querido, creo que es mucho más tangible que las mismas flores, porque las flores son muy efímeras, me las dan hoy y a los tres días son basura. En cambio, el árbol está ahí. Y entonces, a veces, porque no es fácil en todos los casos, a veces cuando las compras de árboles, cuando las donaciones de árboles en nombre de una persona son suficientemente grandes, podemos coordinar con la Alianza Biocuenca para que se hagan en sitios que puedan ser visitados. No siempre pueden ser visitados porque son lugares que pueden tener una dificultad en su acceso, o porque ambientalmente no es correcto irlo a invadir. Entonces, pues se hace de una manera controlada. Pero sí lo hemos hecho. La familia va y ayuda en la siembra, y eso pues ayuda a cicatrizar esas heridas que dejan la ausencia del ser querido, y pues por eso es un buen recibo. Entonces, tiene un muy buen recibo tanto en la persona que está afectada como en quien dona, porque quien dona también siente que está dando algo que no se pierde. A veces uno cuando da flores lo hace como por cumplir socialmente. Se murió la mamá de mi mejor amigo, ¿cómo no mandó algo? Entonces mandó flores, y como que es algo de lío. Pero cuando yo lo hago con este medio, pues se trasciende más allá del compromiso social. Y creo que eso ha sido el éxito gradual que ha venido teniendo Arbol de la Esperanza, que cada vez tiene una, en la medida en que la gente lo va conociendo, tiene una mayor aceptación. Bien. Lo que me gustaría hacer es una reflexión entre los tres invitados. Si bien en conjunto los proyectos que mostramos hoy tienen en común el agua, hay algo en común que tiene que ver también con la parte social humana, porque en los tres está reflejado esto, ¿cómo creen que tomaría más fuerza en la gente este tipo de proyectos ambientales cuando hay muy pocas intenciones en las políticas públicas? Y más sabiendo que son importantes los esfuerzos colaborativos entre gobiernos, ciencia, tecnología y sociedad. Me gustaría escuchar el punto de vista para nuestros escólogos de cada uno de ustedes. Tenemos acotadamente, lo podemos coordinar y escucharlos. Por ejemplo, Ramón. Claro que sí. Mira, te comento. En esa parte que mencionas es muy cierta. Nosotros, desde que comenzamos este proyecto de una idea hace cuatro años, lo que hemos venido haciendo es irlo desarrollando paso a paso, ir viendo cómo poder estar obteniendo avances significativos dentro de nuestras metas para ir avanzando. Y lo hemos estado haciendo desde el inicio sin dinero. Hemos estado buscando poco a poco. No hemos recibido financiamiento de ninguna organización pública. Hemos buscado en base a ventas y en base al levantamiento de capital y de inversión seguir desarrollando nuestras soluciones porque también tenemos, como mencionaste, es complicada la parte gubernamental, la parte de apoyo por parte de desarrollo, de todo este tipo de introducción de tecnologías nuevas. Y lo que nosotros descubrimos que el camino era trabajar por nuestra cuenta buscando desarrollar esto hasta llegar a un punto en que lo podamos implementar a nivel ciudad o a nivel producto de consumidor para que poco a poco ir concientizando a la gente de que este tipo de alternativas y de soluciones están ya aquí para nosotros. Es así como lo hemos estado haciendo, llegando desde la gente a que de la gente lleguen las peticiones hacia los diferentes organismos encargados para poder tener esto próximamente. Pero hemos ido en ese camino de encontrarnos muchas veces con pared, muchas veces te das cuenta que la gente que está en el poder en ese tipo de puntos no quiere alinearse con la sustentabilidad, no quiere alinearse con las nuevas tecnologías simple y sencillamente porque no reciben beneficio de parte de ellas. Entonces, es algo que ha sido hasta algo que ha sido muy complicado desde el punto de vista cultural sin dejar de lado que todo esto requiere tiempo, dinero y tecnología y avance para llevarse a cabo. Entonces, así es lo que hemos llevado haciéndolo desde hace cuatro años y como te digo, estamos felices de que hemos logrado avanzar aún y cuando no hemos tenido el apoyo de ninguna organización pública y de muy pocos que han logrado captar la visión y que estamos ahora gracias a ellos con un propósito mucho mayor y seguimos sumando gente con esta visión. Entonces, así lo hemos logrado nosotros. Y María, por ejemplo, ¿qué apoyo tienen de parte, bueno, de las políticas públicas? Sabemos que es muy difícil en estos momentos pero han recibido cierto que ustedes no trabajan con municipios sino con el pedido directo de la gente. Pero, ¿cómo qué opina con respecto a esto? Si tendría que haber quizás más políticas públicas para sentirse apoyados. No se le escucha el... Las políticas públicas ahorita a un nivel federal no solo no nos apoyan sino que están en contra de nosotros, de las organizaciones de la sociedad civil. En otro tiempo sí nos hemos apoyado de organismos como era CEDESOL y INDESOL que ya desaparecieron, ya no existen en México. Eran organizaciones federales y estatales que apoyaban a organizaciones de la sociedad civil con diferentes proyectos. Ahorita nosotros nos apoyamos, hay una fundación que es única y ha sido premiada desde la ONU, es internacionalmente conocida que se llama PECHAR. Es una organización empresarial que nació hace más de 20 años por un problema que hubo aquí de una inundación en la ciudad de Chihuahua. Entonces, los empresarios ponen un impuesto autoimpuesto que ellos voluntariamente quieren dar ese dinero y apoya a muchas organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua. Ellos nos apoyan, nos apoyan muchas empresas, nos apoya la sociedad civil porque nosotros tenemos proyectos que tú puedes apoyar desde 100 mil pesos al mes por medio de tu tarjeta de crédito. Tenemos actividades anuales para recaudación de fondos y ahorita el gobierno de Chihuahua a la Junta Municipal de Aguas le gustó mucho el proyecto porque es la única manera que le pueden dar agua a la gente más pobre del estado en la situación más vulnerable que es no tener agua de lluvia. Entonces, ahorita estamos tratando de conseguir fondos internacionales. Hemos tenido el gran logro de que ustedes nos reconozcan en dos ocasiones. tenemos solicitudes a empresas. Nos ha dado Walmart que me imagino que por allá también hay. Hay unos super hay unos los solicitamos mucho redondeo. No sé si ella será que cuando tú vas a hacer la compra también de ahí nos financiamos. Ahorita tenemos una persona en recaudación de fondos que estamos centrando en empresas internacionales pero hemos tenido gracias a Dios varios reconocimientos y esos reconocimientos nos sirven para seguir consiguiendo más. Nos acaban de dar un premio de unas pinturas cómics que es un premio fuerte pues así le damos para todos lados pero bueno ya tenemos 17 años y como decías tú nuestro impacto es social ecológico de educación y de salud entonces eso ayuda. Gente nos están quedando dos minutos para terminar el programa nos queda cortísimo muy chico digo perdona que no tenemos tu opinión en este momento pero los que nos han contado del páramo de árbol de la esperanza del páramo de San Jordán es increíble y es un proyecto maravilloso gente grita pero Alicia permíteme yo digo una sola práctica 30 segundos 30 segundos rápidamente la solución la solución yo la veo desde el punto de vista de la conectividad el problema del agua es que es de todos y es de nadie en el sentido de que nosotros como usuarios abrimos el grifo y pensamos que el agua nos llega como caída del cielo cuando realmente nosotros le estamos pagando a los acueductos solamente por la preparación del agua por el tratamiento y por el transporte pero no le estamos pagando a la montaña entonces lo que hay que buscar es cómo conectar la mayor cantidad de actores y nuestro fondo de agua lo que garantiza es la gobernabilidad para darle transparencia a la velocidad con que trabajamos los privados y a la velocidad un poco más lenta con que trabaja el estado creo que no es porque los estados no quieran hacer es porque vamos a ritmos diferentes las urgencias de cada uno son diferentes y entonces lo que hemos logrado con nuestro fondo de agua es poder garantizar una gobernabilidad que nos permita articular los intereses conciliar los intereses de todos con un fin común entonces creo que ahí es donde está la clave y creo que por eso quería dar este último aporte porque me parece importante que se construya en todas partes algo parecido a nuestro fondo de agua es el líder en Colombia por eso porque ha logrado una gobernanza que le da además sostenibilidad en el tiempo porque estamos buscando que él mismo se autofinancie y que él mismo pueda no depender de las contribuciones ahora que tiene ahora sino que él pueda generar los recursos para mantenerse entonces quería cerrar con eso Alicia discúlame no está bien lo que yo les quiero agradecer de corazón gracias a todos por estar no me quiero olvidar de la frase de la semana ¿sé el cambio que quieres ver en el mundo? así lo dijo Man Magandi y por supuesto llegamos a ustedes con nuestros patrocinantes con alimentos DOBS en DOBSAT de la vida servicios técnicos EG-System o CapTime Studio servicios audiovisuales y por supuesto el teacher César Prato con inglés para Argentina y el mundo entero y así nos escucharon por el día de hoy muchas gracias María Lourne gracias Ramón gracias Diego nos vemos en la semana y el sábado que viene aquí por eso Ecos Voces Radio Capital y VivoTV.com te va a gustar gracias muchas gracias y nos vemos más adelante Ecos Voces que Inspiran y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima